El prodigioso viaje de Edward Tulane, por Kate DiCamillo. Capítulo 13 Viajaban a pie, viajaban en vagones de tren vacíos, siempre estaban de un lado para otro. Pero, dijo Bull, lo cierto es que no vamos a ninguna parte. En eso, amigo mío, radica la ironía de nuestro continuo movimiento. Edward viajaba en la manta enrollada que Bull se colgaba al hombro. Solo su cabeza y sus orejas sobresalían. Bull lo colocaba con cuidado para que no mirara hacia abajo ni hacia arriba, pero, en cambio, siempre miraba atrás, al camino que acababan de pasar. Por la noche dormían en el suelo, bajo las estrellas. Lucy aceptó el hecho de que Edward no era apto para el consumo y, superado el disgusto inicial, se aficionó tanto a él que dormía acurrucada a su lado. A veces hasta apoyaba el hocico sobre el estómago de porcelana y los ruidos que hacía él al dormir, sus gemidos, gruñidos y resoplidos, resonaban en el interior de Edward. Esto no se podía creer la profunda ternura que empezaba a inspirarle la perrita. Durante la noche, mientras Bull y Lucy dormían, Edward, con sus ojos eternamente abiertos, contemplaba las constelaciones. Decía sus nombres y, después, los nombres de las personas que lo habían amado. Empezó por Abilene y seguía con Nelly y Lawrence y de ellos pasaba a Bull y Lucy y acababa nombrando de nuevo a Abilene. Abilene, Nelly, Lawrence, Bull, Lucy, Abilene. En algunas ocasiones, Bull y Lucy se reunían con otros vagabundos alrededor de una hoguera. Bull era buen narrador y mejor cantante, incluso. ¡Cántanos algo, Bull! gritaban los hombres. Después de sentarse con Lucy apoyada en su pierna izquierda, Bull se colocaba a Edward sobre la rodilla derecha y cantaba desde algún lugar que tenía muy adentro. Y Edward se daba cuenta de que, al igual que los gemidos y gruñidos de Lucy por la noche, las tristes y sentidas canciones de Bull se colocaban en su interior. A Edward le gustaba mucho oírle cantar. Y también le estaba agradecido, porque Bull se había dado cuenta de que un vestido de chica no era apropiado para él. No es mi deseo ofenderte, Malone, dijo Bull una noche, ni hacer comentarios negativos sobre tu atuendo, pero me veo en la obligación de comunicarte que ese traje de princesa que llevas no te pega ni con cola. Y además, repito que sin ánimo de ofender, el vestido ha conocido días mejores. El bonito vestido de Nelly no había resistido bien la estancia en el vertedero y las excursiones posteriores con Bull y Lucy. Estaba tan sucio, tan desgarrado y tan lleno de agujeros que ya no parecía ni un vestido. Se me ocurre una solución, dijo Bull, y espero que sea de tu agrado. Buscó su gorro de lana y cortó un orificio grande en la parte superior, así como dos pequeños en las laterales. Después le quitó el vestido a Edward. —No mires, Lucy, le dijo la perrita. No avergoncemos a Malone, contemplando su desnudez. Bull deslizó el gorro sobre la cabeza de Edward, lo estiró y metió los brazos del conejo por los agujeritos. —Listo, le dijo a Edward. Lo único que nos falta son los pantalones. Él mismo improvisó la prenda, cortando y cosiendo varios pañuelos rotos para cubrir las largas piernas de Edward. —Ahora ya tienes pinta de proscrito, dijo Bull, echándose hacia atrás para admirar su obra. Ahora ya pareces un conejo prófugo. —Prófugo.